Oye, ahora qué pedra. Abre, chica da Silva, que llegó el comida. El demolo de saca, tata que descontrol a saca. Vamos a hacer el mete y saca, ya tengo lista la estaca. Y si me hace falta poderme, voy a fumar mis espinacas. Pa' debaratar a la flaca, mete y saca, mete y saca. Taca, 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 taca. Voy a fumar mis espinacas, mete y saca, mete y saca. Taca, 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 taca. Voy a fumar mis espinacas, mete y saca, mete y saca. Dale, dale, que contigo voy a ser freaky, taca. Freaky, 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 taca, taca, taca. Dale, que contigo voy a ser freaky, taca. Freaky, 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 freaky,30, taca, 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 taca. Machaca, machaca y freaky, mete y saca,, taca, machaca. Mucha chica da Silva. Rompiendo, 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 rompiendo. El demo lo desacaste, ataque de control la saca. Vamos a hacer el meta y saca, ya tengo lista la estaca. Y si me hace falta poderme, voy a fumar mi jetina capa de barata la flaca. P-P-P-Piki. Querían perrear. Quiero que tú me bailes y me perrea, hasta encima de la butaca. Hablenme lo que tú quieras, pónteme bella. Tú me bailes y me perrea, hasta encima de la butaca. Hablenme lo que tú quieras, pónteme bella. Tú me bailes y me perrea, pónteme bella. Tú me bailes y me perrea, hasta encima de la butaca. Tú me bailes y me perrea, pónteme bella. Tú me bailes y me perrea, hasta encima de la butaca. Vamos a pelear, te ens destruction la butaca Todos los tontes me bellazca Ensерм gonna be old jack him Tu me bailas y me perrea Tu me bailas y me perrea waffle, cf majority El dembowla de esa caza voy a sumar, voy a fumar El dembowla de esa caza voy a fumar, ahi zepinacza Los de esa gata cofoa fumar, cofoa fumar. El de esa gata cofoa fumar mija espinaca. El de esa gata cofoa fumar mija espinaca. El de esa gata cofoa fumar mija espinaca. El clan de los gizzeros controlando. ¿Cómo te lo explico? Es que no tenemos mil virtudes, ahora tenemos dos mil virtudes. Dos mil sitiosos. Espera, DJ Mickey, que llamen a la policía, Que esto se va a descontrolar El mixtape